¿Qué tal familia? Soy Arias Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las más grandes incógnitas dentro del mundo del físico-constructivismo y fitness. Me refiero a la genética. Algunos dicen que es una especie de excusa para mediocres y que sólo basta con trabajo y disciplina férrea para construir el cuerpo de nuestros sueños. Algunos tantos dicen que es una cruda realidad que pocos están dispuestos a aceptar y que jamás podemos luchar contra ella. ¿Qué postura es la correcta según la ciencia? ¡Acompáñame! Vamos a ponerle fin a este eterno debate con estudios científicos. Así que vamos a comenzar. Voy a desglosar la información de este video en tres puntos principales. El primero es Genética según la ciencia. Básicamente, ¿qué es lo que nos dicen los estudios referentes a este tema? El segundo punto es Índice músculo óseo como factor limitante. En resumidas cuentas, el papel que desempeña nuestra estructura ósea como albergador de músculo esquelético. Si te perdí, más adelante te voy a explicar. El tercer punto es Hay cosas que simplemente vienen de fábrica. Es decir, hay factores con los que nacemos y simplemente no podemos cambiar y simplemente tenemos que aceptarlos y trabajar para mejorarlo. Así que bueno, vamos a empezar evidentemente con el primer punto. ¡Acompáñame! Vamos a checar los estudios. Este primer estudio es excelente. Me gustó muchísimo. Está muy bien elaborado. En este estudio básicamente se detallan las diferencias en ciertas expresiones moleculares entre personas hiper respondedoras al entrenamiento con pesas comparada con aquellas personas que no respondieron tan bien y por responsables o bajo respondedores para que todos nos entendamos. Es decir, se compararon personas que ganan masa muscular con muchísima facilidad y aquellos que les cuesta trabajo. Hiper respondedores y bajo respondedores. Así nos vamos a referir a ellos. Para la evaluación de los resultados se empleó métodos que nos brindan un alto grado de certeza como la toma de biopsias musculares. O sea, literalmente se cortan las fibras musculares de las personas para posteriormente ser evaluadas. Imagínense el grado de certeza, de fiabilidad. Hay que recalcar que en el estudio se controlaron aquellos factores que inciden en las ganancias de masa muscular como el sexo, edad, dieta, nivel de actividad física y nivel de experiencia en el entrenamiento como tal. Y aún cuando se controlaron estas variables se lograron demostrar grandes variaciones entre las ganancias de músculo. Y bueno, ahorita te estarás preguntando ¿y qué tan amplia fueron las diferencias entre el grupo de hiper respondedores y bajo respondedores? ¿Qué tan abismal fue la diferencia? Pues fue tan marcada la diferencia de hasta el cuádruple de ganancias de masa magra entre ambos grupos. Sí, escuchaste bien. Los hiper respondedores ganaron cuatro veces más masa magra que los respondedores bajos después de sólo 12 semanas de entrenamiento. Esta gráfica, de hecho, también demuestra qué tan brutales pueden llegar a ser las diferencias. Por ejemplo, este miserable prácticamente no ganó nada de masa magra después de 12 semanas de arduo entrenamiento, mientras que este dios por acá prácticamente ganó más de 6 kilogramos de masa magra. Entonces, las diferencias pueden llegar a ser muy marcadas, demasiado. Hay que recalcar que el grupo de hiper respondedores está relacionado con mayores cambios en los niveles de microRNAs, por lo cual esto también entraría en el tema principal de genética como tal. En este otro estudio que tuvo como objetivo demostrar la importancia de la expresión de genes miogénicos durante la hipertrofia de fibras en humanos, también podemos comprobar que la genética es algo totalmente real. Lo aceptemos o no. Igual que el anterior, también se recolectaron biopsias musculares. Aquí se estudió el área de sección transversal de las miofibras, es decir, las variabilidades de los grados de hipertrofia como tal entre los sujetos de estudios. Por así decirlo, qué tan ancho se puso el músculo. He explicado muy burbado. ¿Qué tan amplia fue la diferencia entre los bajos respondedores y los hiper respondedores en este estudio? Te estarás preguntando. Pues llegó a ser tan amplia como hasta más del triple en el área transversal de las fibras, es decir, más del triple del grueso de la fibra de los músculos como tal, de las fibras. Y finalmente, en este otro estudio que me parece muy bueno y me voy a extender un poco más, se analizó la variabilidad en el tamaño muscular y la ganancia de fuerza producto del entrenamiento unilateral. ¿Qué tan drásticas fueron las diferencias? Pues mientras hubo personas que prácticamente no ganaron nada de músculo e incluso hubo personas que perdieron masa magra, hubo otros pocos que obtuvieron un cambio del 55% del aumento como tal en el área transversal de las fibras musculares. De los 585 sujetos, escuchen bien, el grupo de genética normal conformado por 232 sujetos mostraron un aumento de entre 15 y 25%. Sin embargo, el grupo de hiper respondedores, que fue conformado por solamente 10 sujetos, ganaron más del 40% del aumento. Muchísimo. Y los de mala genética de 36 sujetos ganaron menos del 5%, los miserables. Esto es algo que quiero recalcar, escuchen bien, para todas las mujeres que me están viendo. La variabilidad en el cambio relativo de antes del entrenamiento posterior no fue significativamente diferente entre hombres y mujeres. Estos datos sugieren que la variación en la respuesta relativa del músculo a los estímulos hipertróficos no depende del sexo en adultos jóvenes sanos. Entonces, mujeres, déjense de pretextos básicamente, ustedes también se pueden poner muy bien, muy sabrosas. Y finalmente se llegaron a las siguientes conclusiones. La primera es, hubo una gran variedad de respuesta de fuerza y tamaño al entrenamiento, como ya pudimos ver. La segunda es, la variabilidad fue similar en hombres y mujeres para ganancias de tamaño relativo y diferencias de género dependientes del modo para ganancias de fuerza relativas. Y la tercera conclusión fue, los hombres tuvieron una ligera, ligera ventaja en aumento en el tamaño relativo comparado con las mujeres, mientras que las mujeres tuvieron ventajas de moderadas a grandes para el aumento de la fuerza. Escuchen esta última conclusión las veces que sea necesario. Cabe destacar que en este estudio se observó que sólo el 0.08% de los hombres y mujeres fueron bajo respondedores, mientras que el 3% de los hombres y el 2% de las mujeres son hiper respondedores. Esto nos puede dar una idea muy sólida acerca de lo raro que sería encontrar a personas con una muy mala genética, una verdadera mala genética. Y pues sería un poquito más común encontrar a personas con una genética excepcional y pues básicamente todos los demás, el resto del porcentaje, te caerían en genéticas normales. Así que pues si llegaste este video buscando excusas para decir, ah tengo una muy mala genética y pues no, siento desilusionarte, mueve el culo y deja de hacerte pendejo. Y explicado el primer punto, voy a explicar los siguientes dos de forma muy breve para no alargar demasiado este video. El índice músculo óseo como factor limitante hace referencia a cuánta masa muscular podemos desarrollar dependiendo de nuestra estructura ósea. Es decir, dependiendo literalmente de nuestro esqueleto le podemos meter cierta cantidad de músculo. Esto es algo real, algo 100% genético y pues bueno, si todavía no entiendes más o menos el concepto, imagínate lo siguiente. Tú tienes un garrafón de agua con 20 litros de capacidad. A ese garrafón de agua, por más que le intentes meter el agua que contiene una piscina o el mar, pues evidentemente siempre se va a terminar desparramando porque ese garrafón fue pensado y estructurado para 20 litros de agua. Es lo mismo, ahora cambia simplemente el garrafón por tu esqueleto y el agua por músculo. Es algo que evidentemente yo creo que amerita un video más completo hablando de este tema. Aquí lo quise tocar de forma breve. Si quieres que lo me extienda más en otro video, déjamelo aquí en los comentarios. Esto lo aprendí de la mano de un dios de la sindroantropometría, Francis Holloway. Si quieren investigar más el tema, adelante. Esa es la idea. Y el tercer punto hace referencia a lo que viene de fábrica. Es decir, aquello con lo que nacemos y no podemos cambiar. Esto es fundamental en el ámbito competitivo. Competidores de fisiculturismo, competidoras de bikini, etcétera. Vamos a citar los ejemplos más populares. El primero es inserciones musculares. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente has visto personas que tienen el abdomen chueco, así como escalonado. No es que esa persona se haya hecho mal los crunches de abdomen. No, simplemente es producto de las inserciones musculares y esto es algo de fábrica que no se va a poder cambiar. ¿Has visto personas favorecidas genéticamente con un pico de bíceps muy pronunciado? No es que esa persona haya hecho más curls concentrados que tú. No. Simplemente esa persona fue favorecida con una inserción de bíceps que le dio ese look. Entonces, simplemente hay cosas con las que vienen de fábrica. La segunda es estructura ósea más allá de albergador muscular. ¿A qué me refiero con esto? Hay hombres que, por ejemplo, son muy angostos de hombros y muy anchos de cintura y les da un look que a lo mejor no es tan favorable dentro de este ámbito. Y es algo con lo que se nace, es algo de fábrica que no se va a poder cambiar. A ese tipo de cosas me refiero con este tercer punto. Por todo esto podemos concluir que la genética es algo totalmente real y está lejos de ser una excusa de mediocres. Ahora, no quiero que se valentienda toda esta información. Esto no es motivo alguno para que no levantes el culo del sillón y trabajes en la mejor versión de ti mismo. Trabajes en cambiar esos malos hábitos, en tragar tantas porquerías. No. Tienes que enfocarte en ti. Y este es el mensaje que quiero que te lleves. Al final del día no podemos tapar el sol con un dedo, pero eso no es excusa para que no hagas las cosas que debes de hacer. No seas mediocre. ¿A qué voy con esto? Todos. Y me refiero a todos. Podemos transformar nuestros cuerpos al siguiente nivel. Tienes que enfocarte en conseguir la mejor versión de ti mismo. Deja de compararte con los demás. No cometas ese error estúpido. Es absurdo. Es muy importante que aprendas a aceptarte. Sí, hay cosas de fábrica. A lo mejor no estás tan aventajado genéticamente como otras personas, pero eso no implica que no puedas transformar tu cuerpo a cierto nivel. Ahora, es un hecho que la genética es fundamental para el ámbito competitivo. Y es una cruda realidad que en ese ámbito muy pocas personas, competidores y demás, están dispuestas a aceptar. Pero ¿quiénes de aquí competimos? El 99% de las personas que asistimos al gimnasio no competimos. Es decir, la genética delimita de cierta manera cuánto puedes transformar tu cuerpo. Pero si no haces las cosas que debes hacer, jamás vas a descubrir hasta dónde puedes llegar. Precisamente uno de los motivos por los cuales creé el templo de semilloses, que este es mi sistema de asesoramiento, fue dar testimonios verdaderos, de gente real. Más allá de las personas que genéticamente están favorecidas, esas pequeñas excepciones, mostrar lo que verdaderamente se puede lograr con personas reales. Eso fue uno de los motivos que morí yo a crear el sistema. Bueno, pues al día de hoy está siendo algo espectacular. La problemática también aquí es que te comparas con esas personas en Instagram que ves, que tienen manipulación en sus videos, con luces engañosas, con Photoshop, con usuarios de fármacos, con falsos naturales. Lo que está mal aquí es que tú te comparas con ellos. Enfócate en ti. El rival a vencer debe ser esa persona que ves todos los días en las mañanas en el espejo, a ti mismo. Saca la mejor versión de ti mismo, punto. Mueve el culo de ese sillón. Ahora, les voy a brindar un poco de mi experiencia. Llevo más de 10 años en este mundillo, por así decirlo. Todos, me refiero a todos, como ya lo dije, podemos transformar nuestro cuerpo. Digamos que lo que va a cambiar es la velocidad con la que una persona obtenga cambios en su cuerpo y también, pues evidentemente, hay factores delimitantes. Digamos que la genética va a marcar el umbral de cuánto puede transformar su cuerpo una persona dada. Referente específicamente a la pérdida de grasa, la verdad, yo creo que todas las personas, y eso me lo ha demostrado la experiencia, lo pueden lograr sin problema alguno. Evidentemente, si hacen lo que deben de hacer, todos pueden reducir su porcentaje de grasa a niveles muy buenos. Y me estoy refiriendo a personas con hipotiroidismo. Yo he tenido a muchas personas con hipotiroidismo, así que no se inventen excusas de ningún tipo. Ya la parte de construcción de masa muscular es diferente. Ya es más complicado para algunas personas, como ya lo vimos aquí. Pero bueno, a lo que voy es que todos podemos conseguir un cuerpo bonito, estético, y para los estándares de la mayoría de las personas es que la verdad, la mayoría podemos lograr grandes cosas. Hay casos muy puntuales, pero me estoy refiriendo a la mayoría, podemos conseguir grandes cuerpos. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya agradado esta información. Si me quieren apoyar, síganme en Instagram, subo contenido útil todos los días, me encuentran como Aries Terron. Y pues bueno, si vienen cosas muy grandes, espérense a los anuncios que voy a hacer en las siguientes semanas. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y como siempre, bienvenidos a la familia.